Siguiendo con las actividades, para este fin de semana invitamos especialmente el día sábado, a partir de las 20, la serenata a la ciudad, que se va a realizar en el Anfiteatro Las Lavanderas también, con una amplia cartelera que ya está siendo difundida, artistas jujeños, ballets, también homenajes especiales, y en una serenata que se va a extender hasta después de la medianoche. Y luego, el domingo, a partir de las 18, de 18 a 22, el tercer encuentro de DJs, DJ OK, para los que peinamos canas, el encuentro de DJs que se va a realizar también en el Anfiteatro Las Lavanderas, con una propuesta para el público joven, para los más grandes, para la familia, y con un particular homenaje a don Mario Camacho, ese homenaje va a ser a las 19. Pero la actividad en general empieza a las 18 y hasta las 22, para poder escuchar este género musical, para los que gustan de esta música, y ver los diversos DJs que van a presentar su trabajo en el Anfiteatro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!